intentaron cortar, incinerar, lacerar nuestro árbol, pero nuestra raíz sigue viva, nuestra raíz está tomando fuerza y va a florecer con el esfuerzo día a día, como mexicanos, como seres humanos, vamos a alcanzar ese florecimiento, esa serpiente se llenará de plumas y nosotros trascenderemos. Bueno, esto es Semanahuac, Unidad en la Diversidad, fue nuestro cuarto programa, Xochicalco, Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash, buen día, buena noche, buen aquí y ahora, la Zucamati. Gracias.